Firmese adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, que Jesús nos ve Jefe soberano, Cristo al frente va Y la regia enseña, tremolando está Firmese adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, que Jesús nos ve Al sagrado nombre, de nuestro Adalir Tiembla el enemigo, y huye de la ley Nuestra es la victoria, dada Dios lo or Y oígalo el averlo, lleno de pavor Firmese adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, que Jesús nos ve Muevese potente, la iglesia de Dios De los ya gloriosos, marchamos en voz Somos solo un pueblo, y uno es el Señor Una la esperanza, y uno es nuestro amor Firmese adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, que Jesús nos ve Tronos y coronas pueden perecer De Jesús la iglesia, fiel habrá de ser Nada en contra suya, prevalecerá Porque la promesa, fiel habrá de ser Porque la promesa, nunca faltará Firmese adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, que Jesús nos ve Pueblos, vuestras voces, a la nuestra unir Y el cantar del triunfo, todos repetir Preso honor y gloria, trata Cristo el Rey Y por las edades, cante así su crey Firmese adelante, huestes de la fe Sin temor alguno, que Jesús nos ve 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 Sin temor alguno, que Jesús nos ve